Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Roadtube Ya los extrañaba muchísimo, de verdad no tenía tiempo para hacer otro video Ya llegué aquí a México, mi país desde diciembre Pero empezamos con los ensayos de hoy, no me puedo levantar Muy intensos, muchas horas y por eso no tenía oportunidad de hacer un video Pero hasta de quejas, ya estoy aquí y les tengo un video muy bueno Hoy en este Roadtube les voy a enseñar un poco de la gira que tuvimos en Guadalajara Haciendo promoción de hoy, no me puedo levantar ¡Llego! ¡Llego! Mira Ay, con su camiseta de manta ¿Cómo estás? ¡Qué fresco! ¡Es manta! ¡Qué fresco! ¡Buenos días! Oye, no vamos a Acapulco, vamos a Guadalajara ¿Para qué es? Para que te la pongas no te vayas a perder, ahorita la vamos a perder ¿Qué tal? No lo haces no! ¡Loltru! ¡Y el sexy movimiento! ¡Loltru! ¡Por eso me gusta! ¡Loltru! Diego, preséntate tú. Hola, soy Diego. ¿Y qué haces? Soy su niñera el día de hoy. Que la gente se nos queda viendo rápido. Reguna, ahí venden lentes de sol. Reguna, ahí venden lentes de sol. Ay, esta nuestra está bien, pero miuridia demandada ¿Por qué? El ex empleado, el reclamado de esto también Vida de soltero, Germán Lizárraga, desde el hogar donde vas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hora es? 5, yo te digo, 5.13 ¿Y cómo te sientes? Ya te vi cómo se hace el lema, sí Hola, buenos días Estoy aquí con Regina y con María en el aeropuerto ¿Y son las? 5, 14 5 de la mañana, estamos muy cansados y vamos a Guadalajara Cansados, cansadísimos Porque fue la fiesta de nuestro director Y eso nos cansa muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué? Bailamos hasta el amanecer Me hace mucho daño, ya no me quiero ver Regina Me encanta esta ciudadera porque es como un cuello larguísimo Ya llegamos a Guadalajara y venimos a hacer el tour de medios Porque la próxima semana vamos a estar dando funciones aquí El Rubén Cerra El Rubén Cerra ¡No! El auténtico con holograma ¿Qué haces con el gel de Rubén Cerra? Todos tenemos el gel de Rubén Cerra No, no me juzgues No me juzgues No te juzgo ¿Viste que si traes tacones? Mira Sí, porque los aventeas No, no les he hecho ¡No! ¡Qué chingos! Unos pentados Aguar palitos chingos, tu hija ¿Te haces un poco de sombre? Sí, te quito mucho Es que es muy temprano Sí, te duele porque ayer se la agarraba a cada rato ¡Ay! ¡La panza! ¡La panza! ¡La panza! ¿Dios? ¿Dios? ¿Dónde estamos? No sé Augusto con Augusto ¡Jajaja! 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 Te decía algo de la ropa Aquí tenemos top, en shortitos Y natural, te costó trabajo Bueno, es un gran pote ¡Jajaja! 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 Están comiendo una paleta porque le dio calor Hace un calorón aquí en Guadalajara ¡Mono! Empezamos la sesión de fotos para el periódico Mural Acá está mi chamarra roja Nuestro amigo Dani Garibay ¡Kolete! ¡Kolgate! 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 ¡Kolgate!